¿Cómo escandalizaron con eso para que no reiniciáramos el ciclo escolar con clases presenciales? Toda una campaña en contra. A veces repito las cosas porque suelen olvidarse, hay mucha amnesia en nuestros adversarios. Es cosa de revisar los periódicos y los medios lo que decían y cómo difundían información, declaraciones de que no regresamos a clases hasta que no estemos vacunados todos, hasta que no estén vacunados todos los niños, hasta que no estén vacunados todos los maestros. Toda una campaña y no les importaba el daño que causa el no tener clases presenciales, que le causa a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Entonces, el daño tan grande que se origina, no, era nada más llevar las contras y se van a contagiar todos los niños y van a ver muertos. Pues no, afortunadamente no ha sido así. Les vamos a mostrar que son muy pocos los contagios de niñas, de niños, de adolescentes, y tenemos que dar gracias de que no hemos tenido problemas mayores, que no hemos tenido desgracias en niñas, en niños, en maestras, en maestros. Pero eso ya no está en los medios, ya no se informa de eso, no hay un reportaje. Para decir, en esta escuela, que se reiniciaron las clases, no se ha contagiado a ningún niño, a ninguna niña. No, ya, a otra cosa. Ahora los perseguidos del Conacyt, que ya lo hemos dicho también y lo repito, un investigador del Conacyt no debe de preocuparse, no tiene nada que temer, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza, mala vida, estamos en contra de la corrupción, porque es lo que más ha dañado a México. ¿Se acuerdan lo que siempre he dicho y ahora voy a repetirlo? Si me preguntan cuál es el principal problema de México, qué es lo que tenemos que erradicar, qué es lo que tenemos que desterrar de México, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, la corrupción. ¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción. El segundo problema de México, la corrupción. Ya vieron que estoy chocheando, pero todavía.